El paisaje cambió Busco escapar del sol Cual si no lo viera Y puedo respirar Resguardamos nuestra dimensión Camuflados para el control Vuelvo Ya nada es igual Soy el universo En cualquier lugar Siento En cualquier lugar En cualquier lugar En cualquier lugar Hoy resguardamos Nuestra dimensión Camuflados para el control En cualquier lugar Entonces En cualquier lugar En cualquier lugar En cualquier lugar En cualquier lugar Gracias por ver el video